Los quiero invitar para que sigan ratificando ese gran compromiso que nos han mostrado aquí a los cuerpos de seguridad pública, en particular a la Academia de Seguridad Pública. Hemos tenido una muy bonita convocatoria en lo personal. Me ha dado mucho gusto ver cómo la ciudadanía, los jóvenes, las damitas en especial, hemos tenido mucha convocatoria de madres de familia, mucho joven que esté interesado en no tan solo criticar y demandar seguridad, sino ser parte de la solución. Así es que los invito a que sigan participando en la convocatoria, que vengan aquí, que nos dejen decidir a nosotros y reúnen el perfil de lo que estamos buscando. Si es así, con mucho gusto les brindaremos la oportunidad de que se incorporen a la siguiente generación. Pueden acudir precisamente aquí a las oficinas de la Academia de Seguridad Pública Municipal. Se pueden apersonar ahí lo que es el área de trabajo social. Es donde les realizarán una entrevista previa para asegurarnos de que reúnen el perfil básico que buscamos, proporcionarles información más específica y todos los requisitos que deberán ellos presentar como documentación para que puedan iniciar el proceso de selección. Lo recibimos por lo regular. El horario de atención a los ciudadanos es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde para que nos permita deshogar el gran cúmulo de ciudadanos que están interesados y poderlos atender en su debido momento. Por otra parte, si me permiten brindarles el número de teléfono en el cual pueden ellos contactar para que se les brinda mayor información, es el 656-611-9459. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!